¡Hey buenas a todos! Aquí Noel GV, no entienden comentando que estamos aquí en un nuevo capítulo del modo carrera con el club de Perdiú Bulubo. Estamos donde lo dejamos y metemos y ganamos gol de Loren de Giuliano Simeone y otro de Giuliano Simeone. Estamos donde lo dejamos, que nos enfrentábamos contra el Betis. Hemos simulado el Perdiú porque, bueno, la liga está bastante encaminada, la tenemos bastante bien. Y como veis, vamos ahí, tenemos una ventaja de 4 puntos sobre Real Madrid, entonces va bastante encaminada. Así que vamos a simular un poquito más, vamos a hacer los entrenamientos como de costumbre y primero vamos a ver el calendario. Tenemos dos semanas de descanso, luego tenemos el Porto, ¿vale? Tenemos el Atlético, el Porto, Levante, Porto otra vez. Y luego Barça, Barça en Copa y Real Madrid. Vaya mes, ¿eh? Vaya mes. Pero bueno, vamos a centrarnos en el siguiente partido y vamos a simular esto. Vale, pues simulamos el último entrenamiento de la semana. Y oferta de cargo de seleccionador. ¡Uh! ¡Qué bien! No me interesa. No me interesa. Vale, pues continuamos y nos toca en liga contra el Atlético de Madrid. Partido importante. Van quintos, no van allá muy bien tampoco. Para ser el Atlético de Madrid, me refiero. Pero bueno, que no estoy diciendo el que... Vale, que no estoy fichando gente de la cantera ya. ¿Y qué te esperabas, chico? ¿Qué te esperabas? ¿Que fichara gente de la cantera? Pues estás muy equivocado. Vale, vamos a jugar con el equipo A, que están a tope. Y vamos a darle. Vale, pues he cambiado las camisetas. Es decir, ahora vais a ver otras camisetas diferentes. Pero vamos a jugar el partido porque es un partido importante. No podemos dejar que el Real Madrid se acerque a nosotros. Y tenemos que jugarlo. Hay que jugar este partido, sí o sí, porque es importante. Así que bueno, vamos a darle. Primero, de todo, vamos a ver qué equipo nos trae el Atlético de Madrid. A ver qué fichajes ha hecho. Y este es el nuestro, ya lo sé. Tiene a Joao Félix, Suárez, Guedes, Herrera, Tripierre, Van de Beek, Coque, Ginter, Felipe, Mario Hermoso y Eo Black. Interesante. Estoy viendo también un poquito las medias por si algún día nos interesa alguien de estos. Pero bueno, lo dudo mucho. Pero bueno, vamos allá y vamos al partido. Mira qué buena Gerard. Mira qué buena Gerard, Valentín. Se va, se va por la banda. No tiene a nadie. Va a disparar. ¡Al palo! ¡Qué mal! Mira Versálico. Versálico con Hugo Rama. Hugo Rama se la va a pasar a Pablo Moreno. Pablo Moreno dispara. Gol de Pablo Moreno que hace el 1-0 Atlético de Madrid. 0-1 Lugo. Minuto 27 Lugo se pone por delante y ahora mismo tendría los 3 puntos en el bolsillo para distanciarse aún más en la liga. Increíble gol de Pablo Moreno. Increíble jugada Versálico y Hugo Rama. Versálico para Hugo Rama. Hugo Rama se la devuelve a Pablo Moreno y Pablo Moreno que finaliza entre las piernas de Jean Oblak. 10 goles en 17 partidos para el señor Pablo Moreno. Vamos bien. Vale, mira Valentín. Se va a llenar Valentín. La quiere poner. La quiere poner. No hay nadie. La va a poner a Pablo Moreno para atrás. Y gol en el descuento con 1-2. Lugo 2 Atlético de Madrid. 0-0 Pablo Moreno que pide calma. Que aquí está él para hacer lo que tiene que hacer. Que es meter goles como un delantero puro. Increíble Valentín. Lo de Valentín es increíble. Golazo. Vale, va a llenar Valentín que no se cansa. Que tiene 5 pulmones. Míralo. Va a hacer la misma jugada. Se la pone Hugo Rama esta vez. Y gol de Hugo Rama para hacer el 3-0. Lugo 3 Atlético de Madrid. 0. Esta vez ha tocado el golito de Hugo Rama. Increíble Valentín. El MVP sin duda. O sea, Pablo Moreno muy bien. Pero Valentín increíble. Vale, mira Pablo Moreno. Qué bonito Pablo Moreno. Cómo se deshace de todos para hacer su hack trick. Y hacer un 4-0 con 10 jugadores. Que tenemos uno menos sobre el césped. Él lo va a celebrar con su afición. Con su querida afición. Que todo el mundo lo quiere. Pablo Moreno ahí con el 9. Nuestro delantero de confianza. Que hace su hack trick en un partido muy especial. Porque es contra el Atlético de Madrid. Vale. Ojo. Ojo. Con Joao Félix. Y gol de Joao Félix. No ha podido hacer nada nuestro portero. Diego López no ha podido hacer nada. Lo han dejado bastante vendido. Minuto 62. Lugo 4. Atlético de Madrid 1. Ahí. Sí. Estaba habilitado. No ha podido hacer nada. Bueno, no pasa nada chicos. Va. Ojo que vienen. Ojo que se lo hacen. No puede ser. Qué paradón. Esto es un portero. Esto es un gato. Buenísimo. Ay. Qué bonito. A Simeone. Simeone se va. Se va. Quiere el gol. Quiere el gol. Y tiene su golito contra el Atlético de Madrid. Que pide perdón. Porque él ha sido jugador del Atlético de Madrid. Pero hace el 5-1 para darle la victoria a los albivermellos. 5-1. Este partido parece estar sentenciado con este último gol de Giuliano Simeone para ponerle la guinda al pastel. Increíble. Vale. Y final del partido. Lugo 5. Atlético de Madrid 1. Tres goles de Pablo Moreno. Uno de Hugo Rama si no me equivoco. Y otro de Simeone. Increíble. Tres intentos, tres goles. Si más intenta, más goles mete. Se lleva el baloncito para casa. Vale. El ruido de prensa. A ver qué tontillín nos preguntan. Lamentablemente Braz ha sido sancionado. A ver. Obviamente si ha sido sancionado va a afectar a mi convocatoria. Porque no va a ir. Está claro, ¿no? Pero bueno. Todo el mundo comete errores y este ha sido el error de Braz. Pues bueno. Invicto. Y dale con lo de Invicto. Que es mentira. Es que me está contando mentiras. No somos invictos. Un hacktree nos mete a los 10. ¿Qué opinas? Es la actuación de Pablo Moreno. Pues lo ha hecho estupendamente bien. La verdad. Ha hecho un partidazo. Y es un jugador ejemplar. Es decir. Hay que aprender mucho de él. Porque lo da todo en el campo. A pesar de tener una media algo baja. Es buenísimo. Vale. Pues tenemos ahora cuartos de final contra el Porto. Tenemos sancionado a Braz. Que nos informan que tiene un partido de sanción. Y estamos en cuartos de final contra el Porto. Contra el Porto. Vamos a jugar con el equipo B. Porque el equipo A está bastante cansado. Y vamos a los entrenamientos. Y ahora le damos al partido. Vale. Pues últimos entrenamientos de la semana. Continuamos. Y nos toca jugar contra el Porto en su casa. Tenemos rueda de prensa antes. Pero antes vamos a ver el calendario. A ver. Vale. Pues tenemos Levante. Que es un partido que no nos interesaría jugar. Así que vamos a continuar. Bueno. El A se ha recuperado. Podemos jugar con el A que se ha recuperado. Vale. Pues vamos a la rueda de prensa. Porque el A se ha recuperado. Yo creo que vamos a jugar con el A. Y ya contra Levante. Que juega el B. Sin Brav. ¿Cómo que sin Brav? Brav no está sancionado en la Europa League. O sea. Está sancionado en la Liga. En esta ronda estás preparado el Lugo. Para este difícil partido. Eh. Pues. Siempre estamos preparados. Somos. Somos un equipo que siempre está preparado. Para lo peor y para lo mejor. ¿Cómo os dan los ánimos? Es considerado un rival duro. Hombre. Pues nosotros también. ¿Sabes? Es decir. Por supuesto que el Porto es un rival duro. Y. En la vida real seguramente está mucho por encima del Lugo. Pero aquí estamos muy igualados. Tenemos jugadores buenos. Tanto unos como otros. O sea que. Podemos ir a por la victoria fácilmente. Vale. Eh. Pues vamos a darle al partido. ¿No? ¿Qué os parece? Eso sí. Lo que voy a hacer es simularlo. Porque ya hemos jugado el anterior. Y seguramente quiero jugar la vuelta y no esta. 3-2. Pues vaya. Sergio. Vandinelli. Mefdi. Ross. Y Paulista. Tiene que abrir el Paulista. Pues ya estaría. Oye. Pues a remontar nos toca. El siguiente obviamente me toca jugarlo. Contra el Levante no voy a jugar. Y nos tocará jugar la vuelta contra el Porto. Porque tenemos que remontar. Si queremos ganar la Europa League. Complicadas las cosas. ¿Ves? Ahora Braff si está sancionado. Pero no iba a jugar igualmente. Pues no nos importa la verdad. No es algo que nos importe demasiado. Así que vamos a simularlo. Y vamos a ver qué pasa. 2-2. Bien. Simeone. De Frutus. Goury. Y Simeone. Simeone está dando los frutos. ¿No? Pero siempre acabamos con goles. Y no sé si es culpa de la defensa o del portero. O de los dos. Fin de la sanción para Braff. Es bueno. Para Jaden Braff. Y nos toca un partido importante. Porque tenemos que remontar. Pero antes vamos a entrenar. Y luego vamos al partido. Vale. Pues simulamos el partido. O sea. El entrenamiento. El partido no lo vamos a simular. No estamos tan locos aún. Y vamos a continuar. Hasta el partido. Jugamos en casa. O sea. Tenemos que tener ahí el apoyo de todos los albivermellos. Para. Para que nos apoyen. Y podamos ganar este partido tan importante. Y vamos hacia los cuartos. Que os recuerdo que hemos perdido. Tres a dos. Tenemos rueda de prensa. Y vamos a la rueda de prensa. Después. Vale. Pues vamos a la rueda de prensa. A ver que nos preguntan. El lugo se juega todo en la vuelta. Remontado con la ventaja. El traes de ida. Pues va a estar complicado. Obviamente. Porque el porto ya he dicho que es un buen equipo. Pero vamos a ser capaces. Hemos hecho cosas mucho peores. Teniendo en cuenta. Con desventaja. Nada. Todo el rato me van a hablar de que vamos con desventaja. Porque hemos perdido en su casa. Y bueno. Es lo que hay. Sabes. Tampoco puedo cambiar ahora el resultado. El equipo ha encajado resultados muy dispares en los últimos encuentros. Y pues a ver. Yo no creo que estamos irregulares. Solo que a veces parece que somos muy buenos. Y otras volvemos a la realidad. Y no somos en plan Jesucristo. No somos el Real Madrid. Somos el lugo. Tenemos una plantilla corta. Pero dentro de lo que cabe buena para nosotros. Si el Madrid tuviera esta plantilla. Seguramente se estaría tirando de los pelos. Pero nosotros estamos ahí. Haciendo todo lo posible con la plantilla que tenemos. O sea que vamos al partido. Vamos a callarnos. Y vamos al partido. Porque hay que remontarlo. No sé en este hombre. Vale. Confiamos en este hombre. En don Pablo Moreno. Que hizo tres goles en su último partido. O sea que vamos a ver si hoy está tan dulce de cara al gol. Y puede meter a otros tres. Porque eso ya estaríamos bastante cerca de continuar en esta aventura del Europa League. Pero bueno. Vamos a empezar el partido. A ver qué sucede. Vale. Mira a Pablo Moreno. La toca por Hugo Rama. Hugo Rama. Ve a Pablo Moreno que se desmarca. Va solo. Va solo. Va solo. Va a disparar. Va a disparar. Va a disparar. Dispara. Y gol de Pablo Moreno que sigue de dulce. Y hace el 1-0. A favor del Lugo. Minuto 9. Lugo 1. Porto 0. Ahora mismo estaríamos empatados en el global. Y iríamos a prórroga. Increíble. Pablo Moreno. Nuestro 9. Sigue de dulce. Vale. Pasamos. Gol de Pablo Moreno. Cuatro goles en seis partidos. En Europa League. Qué buena Bra. Qué bonito. Míralo. Mira Alexis. Alexis para Pablo Moreno. Pablo Moreno que desmarca a Gerard Valentín. Gerard Valentín. Golazo de Gerard Valentín. Minuto 14. El Lugo le da la vuelta al marcador. Lugo 2. Porto 0. Ahora mismo el Lugo estaría por delante en el global con un 4-3. Y pasaría a semifinales de Europa League. Este gol del capitán. De nuestro capitán. Gerard Valentín. Le daría la vuelta al marcador global. Increíble. Cómo se queda solo. Y cómo dispara. Vale. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Diego Sal. Buenísima Diego. No. Qué perdón. Mira Pablo Moreno. Esta que se sale. La quiere hacer. La va a hacer el solo. La va a hacer el solo. Qué parado nos ha hecho. Casi. Vale. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Que como nos metan un gol. Volvemos a la prórroga. Uy. Se puede parar mejor. No me lo puedo creer. Si he tocado balón. Y nos pitan penalti chicos. Cuando había tocado balón. Lo ha visto todo el mundo. Y nos pitan penalti. Increíble. Bueno. Igual toco primero pierde. Bueno. Confío en Diego López. Confianza en Diego López chicos. Hay que confiar. Siempre hay que confiar. Va a la izquierda. No. Tío. A la derecha. Gol del Porto. Que pone el 2 a 1. Para empatar la eliminatoria. Su capitán también. Increíble. Volvemos al punto de partida chicos. Gerard Valentín. Gerard Valentín se va por la banda. La va a poner atrás. Para Pablo Moreno. Pablo Moreno que ve a Alexis llegar. Alexis que empala según le tenga el balón. Y hace el 3 a 1. Luego 3. Porto 1. Volvemos a estar por delante en el marcador. Pide calma. Vale. Porque aquí está él. Y pide calma. Porque volvemos a estar por delante en el marcador. Y ahora mismo seríamos semifinalistas de Europa League. Con el global a 5 a 4. Le viene perfecta de cara a Pablo Moreno. Que lo ve espectacular. Y solo tiene que chutar la pelota. Ojo a la falta. Es peligrosa. Ostras. Para. No. ¿Cómo te puede meter eso Diego López? Y el Porto que nos vuelve a igualar la eliminatoria. 3 a 2. 5 a 5 en el global. No sé cómo te puede meter eso Diego López. Increíble. Por todas las cuadras chicos. Vale. Luego no se rinde. Va Alexis. Alexis regatea. Qué bonito a Pablo Moreno. La tiene. Va a chutar y Pablo Moreno que mete. El 4 a 2. Para volver a ponernos por delante en la eliminatoria. Minuto 68. Muchas emociones. Diferentes. Un altibajo de emociones. Pero 4 a 2. Y ahora mismo volveríamos a ser semifinalistas. Nos lo está poniendo muy difícil el Porto. Pero nosotros también se lo estamos poniendo muy difícil a ellos. Vamos Brav. Es toda tuya. No hay hueco. Nos lo inventamos. Nos hacemos un hueco. Qué pardón. Qué parado nos ha hecho. Venga el de la confianza. El definitivo. Baker. Baker se va solo. Va a disparar. Se la pone a Chris Ramos. Y Chris Ramos que la empuja para hacer el gol definitivo. Porque está muy difícil que nos remonten ya esto. Increíble. A Chris Ramos que entra al partido para darnos el gol de la victoria. El gol definitivo. El de la tranquilidad. Con una jugada magnífica. Donde parecía que iba a disparar. Pero he visto a Chris Ramos con el rabillo del ojo. Y se la ha pasado. 5-2. Y final del partido. 5-2 en el partido. 7-5 en el global. El Lugo es semifinalista y pasa de ronda. Nunca nos rendimos. Y siempre hemos soñado con ganar la Europa League. Y nadie nos va a quitar esto. Me gustaría darle... Vale. Rueda de prensa. Con dos goles Moreno nos ha dado la victoria. Ha sido el hombre del partido. La verdad es que todos han jugado muy bien. Es decir. No es por lo típico que se dice. Pero es cierto que Pablo Moreno lo ha hecho súper bien también hoy. Hoy ha estado también que se sale. De dulce. Ningún equipo es tan dramático. Como la UEFA. Como veis. Sabido remontar. Pues lo que siempre digo. Hay que tener confianza en el club deportivo Lugo. Porque aquí vamos siempre a tope. Vamos siempre a tope. Y aunque parezca que el partido está cuesta arriba. Pues le damos la vuelta. Una victoria cómoda con cinco goles. Bueno. Cómoda, cómoda. Al final hemos ganado por dos en el global. O sea que no ha sido tan cómoda como nos esperábamos. Nos han puesto muchas veces el marcador empatado. Y eso nos ha complicado bastante la eliminatoria. Vale. Pues vamos a continuar. Nos toca partido contra el Leganes. Que obviamente no lo vamos a jugar. Porque después de este empujón de adrenalina. No vamos a jugar contra el Leganes. Ahora obviamente va a jugar el equipo B. Y va a jugar contra el Leganes. Y llegamos a cuatro puntos del Real Madrid. O sea que eso está bastante bien. Y vamos a simular el partido. Vale. Van 17. Van bastante mal. Y ojo que tenemos semifinalista. Tenemos sorteo de la Champions. Y quién nos tocará en la semifinal de la Europa League. Y quién nos tocará en la semifinal de la Europa League. Al Lugo le toca el Leverkusen. Y en la final tendremos al Milan o al Liverpool. Porque seguramente el Leverkusen es el más factible para nosotros. Estoy contenta con el sorteo la verdad. Bueno vamos a darle. Vamos a jugar con el equipo B. Como he dicho. Y vamos a darle ahora al partido contra el Leganes. Vamos a simular el partido. A ver si podemos sacar tres puntitos. 2-0. Fácil. Vale. Gol de Cuellar y gol de Juanpe. Perfecto. Tres puntitos más que sacamos. Y podemos continuar en esta bonita historia. Vale. Está cargando aquí. No sé lo que está cargando. Vale. Hay interés por Lemus. Bueno porque ya sabéis que lo teníamos ahí como interés. Pero bueno. No nos interesa. Al final fichamos a Bersálico. Y vamos a jugar con el equipo A ahora. Tenemos contra el Barça. Vamos a adelantar contra el Barça. Y vamos a la rueda de prensa. Vale. Vamos a la rueda de prensa. A ver qué quieren. ¿Qué quieren? Sabes. Me piden dinero. He dicho que fue muy interés la última vez que los enfrentasteis. ¿Qué esperáis de este partido? Pues a mí solo me preocupa ganar. Yo mientras gane. Que el Barça juegue como quiere. Voy a enfrentar a esa persona auténtico duelo de la cumbre. Hombre. Nosotros estamos un poco más arriba. O sea que. Pero bueno. Obviamente va a haber que jugar para saber cómo va a quedar el partido. Cambiará la rutina de entrenamiento. Hombre. Pues a unas horas del partido va a estar complicado que cambiemos la rutina de entrenamiento. Pero bueno. Tú sí que ya sigues haciendo este tipo de preguntas. Es mejor que te quedes en casa la próxima vez. ¿Vale? Espero que no te parezca mal. Pero te lo digo así. Bueno. Pues vamos a dejar este episodio aquí. Espero que os haya gustado mucho. En el próximo capítulo jugaremos contra el Barça. No sé si jugar con la A o con la B. Voy a jugar con la A yo creo. Y tenemos ahí dos partidos interesantes. Más el Leverkusen. Más luego el Madrid. Es decir. Va a ser un capítulo interesante. Y bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Dadle a like. Comentad. Favoritos. Suscribiros al canal. Siguidme en mis redes sociales. Que os lo dejo siempre en la descripción. Tenéis Instagram, Facebook y Twitter. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!